Voy a cantar un corrido como me hiera esta cosa La muerte de aquel amigo llamado Rufino Sosa Ya están en el campo santo Ya están cavando su posa De Tapa, Chula, Chagüites, varias empresas venía Siempre cargaba dinero, él siempre se divertía Venía un rancho de ganado Y varias tortillerías Valiente y muy decidido Entre las peleas de gallo Apostaba su dinero Como en las ferias de mayo A Rufino le gustaban Las carreras de caballos Un 25 de julio Él no se lo imaginaba Cuando venía de su rancho Un niño lo acompañaba Al bajar un arroyuelo Le pusieron la emboscada Varios balazos le dieron Rufino se desandraba Se les fue en la camioneta Mal herido, mal dejaba Cuando llegaron al pueblo La vida se le escapaba Rufino vivió su vida Muy bastante acelerada Así andaba siempre el hombre Cuando anda entre la jugada No se sabe si Juan Santo O la mafia lo mataba